Vamos a ver a Sorolla. Para entender a Sorolla, les voy a platicar primero como del contexto de la tecnología de la época. En esta época, estamos hablando del siglo XIX, él nació en 1863 y hay dos grandes inventos. Acuérdense que el siglo XIX es el siglo de los inventos de la tecnología. El invento número uno es la fotografía. Esta es la primera foto en 1826. Esta foto la tomó Nips en su estudio y la maravilla de esta foto es que no encontraban la manera de que la luz se pudiera quedar plasmada en una placa. Y aquí, con una solución que encontró Nips, una solución química, logró fijar la imagen a una placa de metal. Y así fue como en la imagen se pudo quedar fija en 1826. Y esta fotografía era lo que veía desde su ventana. Cuando tú entras en un lugar totalmente cerrado, y aquí está esta idea, por ejemplo, esta caja cerrada, y nada más dejas un pequeño agujerito para que entre la luz. Lo de afuera se va a reflejar adentro, muy nítido. Yo lo veía, por ejemplo, desde mi recámara. Cuando dejas todo apagado por algún orificio, se mete luz de afuera, se proyecta en la pared lo de afuera. Por ejemplo, un coche que va pasando con luz, se proyecta y se ve la imagen. Pero el problema ahora es fijarla. Entonces, el principio de la cámara era, bueno, ya encontré cómo proyectar la imagen, pero no sé cómo fijarla. Desde el renacimiento sabían de la existencia, o sea, ya habían hecho esto de la cámara oscura, y vean para qué lo utilizaban los artistas, como un proyector. Entonces, aquí ponían a la modelo con la luz del sol, con un pequeño orificio para que entrara la luz por acá, se reflejaba volteado. Y entonces, el pintor lo que hacía era trazar la figura, aunque fuera boca abajo, pero era una manera muy fácil de poder hacer retratos, como con un proyector. Ahora, con la fotografía, pues va a ser mucho mejor. Ya tienes una foto con la que puedes utilizar para ayudarte para hacer un retrato, ¿no? Entonces, bueno, número uno, la fotografía. Y vamos a ver que Sorolla va a estar muy relacionado con la fotografía. Invento número dos, en 1880, Sherry Williams perfecciona la técnica de tener ya los colores preparados en los tubos. Aquí están. ¿Esto por qué va a ser tan importante este invento? Bueno, pues resulta que, acuérdense que antes, cómo pintaban los artistas, ¿no? En la época del Renacimiento, antes del siglo XIX, pues tú, si eras artista, tenías que preparar tus pigmentos y hacer tus menjurjes, tus polvos, ¿no? Estar ahí machacando tus polvos, prepararlo. Y entonces, por eso, pues tenías que pintar en un estudio, porque tenías que tener todo tu laboratorio ahí para preparar tus colores de entrada. En el momento en que hacen este invento del óleo en tubo, esto va a facilitar mucho la cosa. Y entonces, de ahí nos explicamos que se pone de moda salir al exterior, ¿no? A pintar, porque ya es mucho más fácil llevarte tu caja de óleos y pintar. Por eso, los impresionistas, en esta época, van a estar pintando en el exterior. Obviamente, también, acuérdense que los impresionistas están relacionados con el invento de la cámara, que decían, a ver, ¿cómo funciona la luz? Y bueno, si la cámara ya plasma la imagen tal cual, ¿yo por qué voy a estar pintando tal cual? Me enfoco a investigar cómo funciona la luz. Y la luz va a ser el tema de los impresionistas. Entonces, vamos a ver que Sorolla va a ser hijo de su época, tal cual tiene la cámara y tiene los pigmentos. De ahí vamos a explicar su obra. Este es Joaquín Sorolla. Entonces, bueno, pues nace en 1863, en Valencia. Y bueno, él va a tener una infancia triste, porque cuando tiene dos años de edad, sus papás mueren, se queda huérfano. En ese momento hay una epidemia de cólera y los dos se mueren. Y se quedan él de dos años y su hermana de uno. Entonces, imagínense a los dos chiquitos, se quedan con la tía. Y bueno, pues crecen con estos tíos, ¿no? Que los adoptan. Era un mal estudiante. Él siempre dijo que hasta tiene faltas de ortografía, porque nunca le importa nada más que pintar. Y como ven que es mal estudiante, pues el tío lo empieza a meter a su taller de cerrajería. Él era cerrajero y entonces lo mete con él para que tenga un oficio. Pero Sorolla siempre está pintando desde niño. Entonces, lo meten para que sea cerrajero, pero también al mismo tiempo le dan los estudios de arte. Y así es como él empieza a desarrollar por ahí. Entra en la Academia de Bellas Artes y va a conocer a Juan Antonio García, hijo de un fotógrafo reconocido, burgués. Y entonces un día este compañero, pues le lleva el trabajo de su amigo Joaquín Sorolla a su papá. Y el papá decide, pues que lo va a contratar como asistente. Y entonces así es como Sorolla entra a la familia de este fotógrafo famoso. Vean, esta es la hermana, Doña Concha Sorolla, en 1890. En esta casa de este fotógrafo, él va a empezar, su chamba era retocar las fotografías que hacía este fotógrafo en blanco y negro, las retocaba y les daba color. Entonces, por eso vemos que desde el inicio su obra va a estar muy relacionada con la fotografía, porque primero él se dedicó a retocar las fotografías. Él lo apadrina y ahí es donde conoce a su esposa, que va a ser Clotilde. Clotilde García, entonces, se enamoran, ¿no? Es la hija del maestro. Y Sorolla va a ser, como él de niño, pues no tuvo esta familia, ¿no? Que hubiera deseado. Va a ser un hombre totalmente de casa, muy familiar. Es totalmente lo contrario de Modigliani. Me daba risa que la vez pasada vimos todo el tormento de Modigliani y este hasta aburrido está, porque es así como muy buen hombre, muy trabajador, ¿no? Entonces, personalidades totalmente opuestas, ¿no? Es importante ver que en esta época, en España, les decía que nació en 1863. Él nace cuándo está gobernando la reina Isabel II. Pero España, en ese momento, bueno, desde antes ya había empezado una época de turbulencia. Imagínense que esta reina la van a destronar y después van a meter a un rey italiano que se llama Amadeo I. Está gobernando tres años Amadeo I y sale corriendo y dice, ¿saben qué, españoles? El problema con ustedes es que se pelean entre ustedes mismos. Renuncio. Se va y entonces nombran, como dicen, bueno, ya probamos la monarquía y no funciona. Prueban una república, la primera república española. En un año de república tienen cinco presidentes. El último es Emilio Castelar y lo mismo, no funciona. Llaman al hijo de Isabel II, que era la que habían destronado, que es Alfonso XII. Lo llaman al trono y Alfonso XII, ya cuando se veía mejor la cosa, se muere a los 15 años y otra vez, ¿no? El problema es que se muere y deja a la esposa embarazada. Cuando nace el bebé, era, imagínense la tensión en España, porque decían, donde no sea hombre, se arma ahora una guerra civil otra vez, porque ya había habido un problema, ¿no? Por la herencia. Resulta que nace Alfonso XIII y desde que es bebé lo nombran rey. Todo esto está viviendo España, mientras Sorolla está estudiando y va cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Por ahí cuando cumple los 20 años es cuando nombran rey Alfonso XIII, aunque es un bebé, y su mamá se va a quedar como regenta, ¿no? Esta María Cristina. Esto es en 1885. Y en 1888 él se va a casar con Clotilde. Ella va a ser, les decía, va a ser su compañera, le va a mandar cartas a cada rato y todo el tiempo van a ser muy unidos. Ellos tienen tres hijos, que van a ser Joaquín, María y Elena, ¿no? Aquí se ve una chiquita aburrida, de que le están retratando. Es una familia, pues, que va a estar muy acostumbrada, porque todo el tiempo eran, o los modelos del abuelo, ¿no? Que era fotógrafo. Y en esta época, acuérdense que las fotografías tenés que quedarte un buen rato fijo para que la cámara, la luz, pudiera ver tu silueta, ¿no? Y pudiera hacer la fotografía. Entonces, imagínense que están las fotografías de esta época, que los estudios de fotografía, que las familias burguesas, obviamente quien tenía acceso a irse a hacer un retrato fotográfico, pues, era la burguesía, ¿no? Y está muy chistoso que en los estudios ponían las sillas con un, como, como un aparato para detener el cuello, que es así como una mano y una cosa así. Y ahí colocaban el cuello y así ya podías estar recargado en lo que te tomaban la fotografía, que eran varios minutos, ¿no? Imagínense esta familia, pues, están acostumbrados a posar, luego con el papá, pues, también, ¿no? La familia va a ser un motivo de la obra de Sorolla, que siempre va a estar utilizando a su esposa y a los hijos como modelos. Esta está retocada de manera digital y es la Navidad en 1907 en Valencia. Y aquí está retratándose como la familia unida en Navidad, en donde aparece toda la familia, ¿no? Concha, la hermana del pintor. Aquí está Joaquín Sorolla. La cuñada, Pepita García, la hermana, ¿no? La esposa. Clotilde García del Castillo. Elena, la hija chica. Antonio García, que es el suegro. Clotilde del Castillo, que es la suegra. Isabel Bastida, que es la madre adoptiva, la tía que lo adoptó. María Sorolla, que es la hija mayor. Luego, Enrique, que es el cuñado. Y el hijo, Joaquín. Entonces, bueno, vean, es una foto muy bien organizada de 1907, pues, de una familia que está acostumbrada a posar. Entonces, bueno, vamos a ver que Joaquín y su suegro, Antonio García. Para Joaquín, su suegro va a ser no nada más el suegro, sino va a ser como este maestro y va a ser el que lo va a adoptar, pero además, gracias a que es fotógrafo, va a estar fotografiando cada rato la obra de Sorolla. Y esto le va a servir para poder vender, para poder, es como una estrategia de marketing. Y por otro lado, ellos, es gente de la burguesía, le presenta todos los contactos importantes. Y por eso Joaquín también entra como en blandito a vender sus retratos a toda la clase alta española. Vean, aquí está Sorolla pintando a su suegro al aire libre. Y aquí está el suegro. Este, vean, esta es la foto, ¿no? Digo, perdón, este es el retrato y esta es la foto. Vean, esta vacante en reposo tiene aquí una inscripción, que es una dedicatoria, que dice a mi querido protector, don Antonio García, de su afectísimo Sorolla. Entonces, bueno, pues hay una muy buena amistad, muy buena relación con el suegro. Y bueno, pues no todo fue éxitos en la vida. Pues está esta anécdota que cuando está en Roma, estudiando, entra a un concurso y hace un gran mural, que es de la muerte, del entierro de Jesucristo. Es un mural enorme de siete metros y el jurado dice, falta calidad, pero por lo menos hay cantidad. Así que hay que darle un premio por la cantidad, ¿no? Porque fue muy grande. O sea, como burlándose. Destruye este lienzo enorme y entonces nada más queda como la fotografía de lo que había sido un boceto. Pero esto le sirve para decir, bueno, necesito como aprender más, necesito trabajar más duro para lograr lo que quiero, ¿no? Es como esta idea como que él era muy trabajador, era uno de estos que nunca se dan por vencidos, ¿no? Así lo pintan por lo menos. Sus primeras obras, él va a empezar a retratar imágenes de la vida cotidiana. Y esto va a ser algo moderno en la época, ¿no? Pero además sí tiene una crítica social. Por ejemplo, esta, ¿no? Trata de blancas, que es, pues no está retratando ahora sí que lo más bonito de la sociedad. Y luego esta, que se llama Triste Herencia. No es una obra como de niños felices en la playa, sino que está hablando aquí de niños que tienen, pues, algún defecto. Muchas veces había desnutrición, producto de prostitución, ¿no? Este, qué sé yo, ¿no? O sea, como que con malformaciones. Esta obra la va a meter a concursar en la Gran Exposición de París de 1900. Y resulta que, bueno, pues hablan maravillas de esta obra y gana el Gran Premio. Esto le va a abrir las puertas y es donde va a empezar a despegar en su carrera, porque, bueno, lo reconocen en la Gran Exposición. Y de ahí va a empezar a exponer en distintos sitios. Para este entonces, tenemos que el rey es Alfonso XIII. Y, bueno, pues empieza a darse a conocer en Europa. Y vemos que empieza a exponer en diferentes lugares. Aquí, esto es importante, vean, está aquí al aire libre y ven el tamaño de pinceles que utilizaba, ¿ya ven? Como es al aire libre, no es como que puede tener este detalle, como si está en el estudio y ahí darse el privilegio de estar horas en un tema, sino que está el sol, todo. O sea, él, acuérdense que está tratando de plasmar la luz. Entonces, para él es muy importante que haya sol, que el modelo esté ahí, ¿no? Al aire libre. Está retratando, pues, estas personas que luego están en movimiento, pues, es rápido. Las pinceladas tienen que ser rápidas. Va a tomar de los impresionistas esto que es la luz, esto que son las pinceladas, pero no va a perder la forma de las personas que va a retratar. Vean, esto es como el principio, la familia, 1901. Y ven lo que les digo de la fotografía. Aquí tienen esta fotografía que tomó su suegro de la familia, en donde aparece Sorolla. Y luego él hace este retrato y en lugar de ponerse él, aplica la misma de Velázquez, de utilizar el espejo, en donde él se está reflejando. Es una manera de decir, bueno, este, yo voy a aparecer en la obra, pero reflejándome en el espejo. ¿Qué es lo que va a hacer aquí Velázquez? ¿Se acuerdan que la obra de Velázquez está en la artista, pero a través del espejo? Es como si nosotros los espectadores somos los reyes que nos estamos reflejando aquí en el espejo y estamos viendo lo que pasa mientras nos están retratando a nosotros. Esto es lo que hace Velázquez. Que las meninas es una obra de lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Realmente. Entonces, aquí va a aparecer de esta manera, este es Sorolla igual en el espejo, ¿no? Como es una manera de aparecer, pero reflejándose. Pero, bueno, vean la composición, que es igual al de la fotografía. ¿Ya vieron? Tal cual. Entonces, con esto, la fotografía te da esta oportunidad de no tener horas y horas ahí sentadas a las personas para que tú termines de retratarlas. Tú tienes una fotografía en donde puedes apoyarte, ¿no? La hija, a la hija le da tuberculosis y entonces, bueno, pues va a estar, la va a retratar en varios momentos, convaleciente, luego ya se recupera y se va a casar con uno de los asistentes de Sorolla. Pero bueno, vean, vean las pinceladas, por ejemplo, producto de estos pinceles tan largos que utilizaba. ¿Ya ven cómo es? Es estas pinceladas rápidas y el detalle de la cara, ¿no? Como para que sí se vea la expresión de la persona. Y aquí. Vean esta obra que se llama Remendando la vela, que esta ya es lo que nosotros nos imaginamos cuando vemos o cuando pensamos en Sorolla, que es este juego de luces. Ahora, aquí pone como objeto principal una vela de barco. Entonces, esto también va a ser algo novedoso porque no es una mujer, una deidad, alguien, ¿no? Es la vela. La vela es la que es la protagonista de la historia. Pero vean los reflejos de la luz. Aquí está el sol, el brillo de esta vela. Y bueno, pues esta obra la va a presentar en Venecia, en la Bienal de Venecia 1905, y el ayuntamiento la va a comprar. Entonces, bueno, pues vemos que empieza a tener mucho éxito. Y a la gente, pues le gusta mucho porque esta obra costumbrista, ¿no? Que habla de las costumbres de la vida cotidiana de la gente, un poco aquí en México. A principios del siglo XX estaba Saturnino Herrán, que hacía esto. Retratar a la gente en Xochimilco, a los indios. O sea, ya no van a ser estos modelos. Están posando de una manera falsa. Aquí, si se fijan, ya es algo espontáneo. Están cosiendo la vela y en lo que ellos están haciendo ahí su labor cotidiana, esto va a ser motivo de una obra. Como cuando en la cena de Navidad, si se fijan, y esto está increíble porque también está muy moderna. Pero si se fijan en esta fotografía de la cena de Navidad, es algo como casual, espontáneo, ¿no? Estás posando, sino están aquí platicando. O sea, nadie está realmente así. Vamos a tomarnos una foto y todos fingiendo. Bueno, obviamente está posado, pero está como si estuviera muy espontáneo y en la cena cotidiana, ¿no? Quieren mostrar la naturalidad, esta realidad natural. Y bueno, pues esta escena de la vela entonces también, bueno, pues gusta mucho. Y bueno, pues de ahí ya empiezan una serie de exposiciones por todos lados. En Berlín, Dusseldorf. Y bueno, pues la crítica dice, nunca un pincel contuvo tanta luz. Vean esto. Porque no nada más es la luz, las olas del mar. Entonces, vean, toros en el mar, igual, ¿no? Está la gente. Y a él le encantaba irse al mar, pues a tomar las escenas de la vida cotidiana para poder retratar estas luces, estos reflejos, las transparencias del agua. Vean este, las sombras. Este, ¿no? Por ejemplo. O sea, si ves, sientes el calor del sol que le está dando a este niño, ¿no? Y ahora, como los impresionistas, que era con un juego de mezclar diferentes colores. Entonces, le pone violeta, le pone aquí medio mostaza. Todo esto para crear estos diferentes juegos de luces, los reflejos. Pero si se fijan, no pierde la forma. No es como los impresionistas. Esta impresión que decían, no, sí va a tomar la luz. Pero por otro lado, él es muy su estilo. Por eso, la gente en este entonces, que era de moda, los impresionistas, en París sobre todo. Claro que Sorolla conoce a Renoir y a los impresionistas. Pero decía que eran unos vagos y él no entra a su movimiento. O sea, no quiere que entre, que lo agrupen dentro de su movimiento, porque además él tiene su propio lenguaje. Sí utiliza un poco el estilo de la época, pero él tiene su propio, su propia forma, ¿no? Vean este niño también. El reflejo aquí del agua que le va cayendo. Esto es increíble, ¿no? Y el movimiento de las telas también. Es un maestro en hacerte sentir este aire que está corriendo por acá, por las telas de las niñas que van, que van corriendo en la playa. Lo está sintiendo el aire, ¿no? Así como ves, sientes el calor del niño, ¿no? De tocado por el sol, con los rayos del sol. Ahora, obviamente también tuvo sus críticos. ¿Y de qué se le acusaba? Se le acusaba de reflejar una imagen irreal de nuestra patria, limitándose a ensalzar las bondades de quien le pagaba. Figuras de niños alegres que juegan en el mar, damas que lucen bajo el sol, grandes pamelas y elegantes vestidos vaporosos. No te pierdas el próximo video y no te olvides, por favor, de darle like o compartir. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suerte!